¿Qué tal? Bienvenidos a Cubo Proyecto Musical. Me llamo Miguel Vico, espero que me conozcas ya de otros vídeos del canal, si no tienes la oportunidad de ir a echarles un vistazo. Y aquí comienza una nueva serie dentro de Cubo Proyecto Musical para nuestro canal de YouTube, El Mensaje Detrás De. La idea fundamental de estos vídeos es de hablar de un proyecto en concreto, de un álbum y de desgranarlo por completo, hablar de todos sus detalles, de toda la realidad que había detrás de ese proyecto y conocerlo a fondo. ¿Qué mejor artista para comenzar esta serie que con uno de mis favoritos y uno de los que, sin lugar a dudas, conozco más, que es Avicii? El artista de pop electrónica sueco, que sinceramente me lo conozco de pe a pa, me encanta, soy un auténtico fanático de él. Desde 2011 llevo escuchando su música y la verdad es que me conozco muy bien todo su trasfondo. Y por ello creo que era también muy interesante comenzar esta serie hablando de Team, su álbum póstumo, un proyecto interesante, pero también por muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Un proyecto complejo, sin lugar a dudas, y un proyecto que requiere hablar en detalle de todo lo que tiene detrás. Tim Berglin, conocido por todos como Avicii, pasará a la historia por ser una de las figuras más exitosas de la década pasada, sobre todo dentro del género de la música electrónica, donde asentó muchas de las ideas fundamentales del EDM y de los éxitos que se estaban cocinando durante esos años. Para entender todo ese proceso, todo ese crecimiento que le llevó a este último proyecto o que hizo que finalmente saliera este álbum en 2019, tenemos que hablar un poquito de los álbumes que hubo detrás. Si no conoces Avicii, seguramente lo primero que hay que decir, aunque no sea lo más bonito, es que se suicidó en 2018 en la ciudad de Oman, un suceso totalmente inesperado y que causó un revuelo terrible. Para entender cómo llegamos a este punto hay que remontarse a 2013, cuando lanza su primer álbum, True. Un éxito tremendo y sobre todo para la carrera de un artista como Avicii, un sueco productor DJ de música electrónica que de repente decide comenzar a experimentar con sonidos del folk y del country y crea tremendos éxitos, auténticos hits que han pasado la historia, canciones como Wake Me Up. No solo Wake Me Up, también canciones como Dear Boy, You Make Me, Hey Brother, son canciones que verdaderamente son apasionantes y muchísima gente las baila todavía a día de hoy. Si hablamos a nivel conceptual de este álbum, hay que decir sobre todo que se nota a un artista con muchas ganas de crear, un artista que verdaderamente tenía mucha ilusión por crear música divertida, emocionante, con mucha pasión y sobre todo de mezclar estos tipos de géneros. Eso es fundamentalmente lo que caracterizaría al álbum True. Sin embargo, el éxito poco después se tornaría en su contra. La vida tan dura y tan agresiva de estar continuamente en conciertos y en giras poco a poco causó estrabos dentro del artista e hizo que tanto a nivel de salud mental como física empezara a deteriorarse y le causara finalmente una pancreatitis terriblemente dura que le provocó terrible sufrimiento y terrible dolor durante bastante tiempo, tiempo en el que incluso intentó continuar haciendo giras, continuó haciendo directos y conciertos. De hecho, yo me acuerdo de estar presente en uno de esos conciertos y de notar a una persona más, a una persona que simplemente está dando su show, pero sin embargo por dentro estaba sufriendo muchísimo y tratando de lidiar con una enfermedad muy dura como es la pancreatitis. No solo esto, sino que además hay que sumarle que Avicii comenzó a tomar muchas pastillas, comenzó a ingerir muchos fármacos para tratar de evitar esos dolores y poder seguir con sus giras y ya de antes venía acarreando cierto problema de alcoholismo relacionado con el mundo del espectáculo. Al final, como él mismo decía, cuando tienes todo gratis, al final es que te sientes tonto si no lo aprovechas. Entonces Avicii sufrió mucho de esa presión que significa ser el que está en frente de la cámara, el que tiene todo a su favor y no saber controlarlo a tiempo. En 2015, dos años después, lanzaría su segundo álbum de estudio, Stories, un proyecto en el que comienza poco a poco a notarse cierto aire conceptual en la música de Avicii. Cambia seguramente por completo el registro musical del artista, sobre todo intentando probar nuevas cosas, pero siempre intentando mantener esa base de música electrónica que siempre le había caracterizado. Pasamos de canciones que aparentemente son mucho más sencillas y directas en sus temas a canciones que tienen bastante más complejidad de lo que tratan de expresar y sobre todo una lectura entre líneas mucho más avanzada. Hay canciones muy evidentes como Somewhere in Stockholm, donde la letra es muy evidente de lo que quiere plasmar, habla de su vida, habla de su realidad, de dónde ha estado viviendo siempre, pero hay otras canciones en las que eso se palpa a través de pequeños detalles. Por ejemplo, en Sunset Jesus está hablando de estos problemas, de esta realidad de la que se estaba dando cuenta poco a poco y que le costó mucho superar, esa realidad de que ese no era el lugar que esperaba y que sobre todo le estaba causando gran sufrimiento. Él lo expresa en la música a través de mensajes sutiles, detallados y que sobre todo no hacen que pierda la música ese sentimiento de alegría y jovialidad que siempre ha caracterizado en cierta manera a su música. A partir de este segundo álbum, en el cual ya el proceso creativo había sido muy difícil y complejo para él, comienza a ir todo verdaderamente mal. Comienza a cancelar shows, a darse cuenta de que está harto de esa vida y empieza a tratar de cambiarlo verdaderamente. En 2016 actuaría en Ultra Music Festival después de una larga gira por todo Estados Unidos, un viaje de reencuentro personal en el que se da cuenta de que hay ciertas cosas que no puede seguir manteniendo. Sería entonces, en marzo de 2016, cuando Avicii anunciaría que se retiraba indefinidamente de los escenarios y que tenía que poner solución a todas esas dificultades que tenía en su vida. La verdad que un acto que en primera instancia parecía muy triste para todos los seguidores, pero que poco a poco con el tiempo nos íbamos dando cuenta de que era necesario que Avicii, o Tim, mejor dicho Tim, encontrara su lugar en el mundo y supiera que hay cosas por las que no podía pasar. Todavía el artista seguiría tratando de cumplir con sus compromisos y su último concierto sería en agosto de este mismo año, 2016, en la discoteca Ibizenka de Ushuaia. Realmente lo que le encantaba a Avicii era componer, y no tardó en anunciar que estaba detrás de un tercer álbum de estudio, una noticia que verdaderamente para todos fue muy positiva, puesto que eso significaba que a pesar de que no iba a estar encima de los escenarios, íbamos a poder seguir disfrutando de su música, o eso era lo que pensábamos en cierta manera. Con el comienzo del año 2017, específicamente el 1 de enero, publicaría una noticia en su Instagram en la que diría que estaba preparando el mejor álbum de su carrera, lo decía claramente, y esperanzaba a todos con un grandísimo proyecto que trajera de vuelta al mejor Avicii. Poco después, publicaba también en sus stories varias de las canciones en las que estaba trabajando, música muy interesante, con distintos artistas, especialmente colaboraciones, y que bueno, esperanzaban mucho de este nuevo proyecto. Finalmente, el 10 de agosto de 2017 se publicaría Avicii 01, la primera parte de un proyecto dividido en tres EPs. Poco a poco, con el paso de estas noticias, muchos de los seguidores de Avicii yo creo que se sintieron un poco decepcionados, porque no terminaban de confiar en las palabras de Avicii. En cierta manera, el artista estaba tratando de encajar una vida personal, humana, tranquila, porque él realmente siempre había sido una persona muy tímida, con la realidad de ser una de las grandes superestrellas del momento, y tener una presión tremenda dentro de la música que creas. Los seguidores no terminaban de entender por qué anunciaba un álbum entero, y después se dividía en tres partes, y la tercera parte ya estaba prevista para 2018, y seguramente esto también tiene que ver con la obsesividad que tenía Avicii con la perfección, evidentemente. También los seguidores, en cierta manera, fuimos también uno de los grandes culpables de la realidad que sufría Avicii, pero bueno, es lo que hay. Al final, estamos en un mundo cada vez más en el que el artista está conectado con la gente con la que trata, y eso no siempre es positivo. De hecho, para que entendáis cómo en cierta manera era muy extraño este EP, no salía ninguna de las canciones que habíamos mencionado anteriormente, que se publicaron en los stories de febrero del mismo año. Estamos hablando de canciones completamente nuevas, a excepción de un par de recuperaciones de Without You, por ejemplo, la había publicado ya, bueno, la había estrenado en marzo de 2016 en Ultra, pero el resto de canciones eran completamente nuevas, y no había detallado nada al respecto. Eso creaba también mucho misterio de qué hacía Avicii con la música, qué hacía con todas esas obras que de repente parecían desaparecer. Al final, también hablamos de un artista extremadamente prolífico y que creaba cientos de melodías, y bueno, pues al final solo veía en la luz unas cuantas. O sea, os puedo asegurar que hay cientos de ideas de Avicii, de canciones que se quedaron preparadas en cierto momento, pero que finalmente no vieron la luz. Al final, todos esperábamos esa segunda parte del EP a finales de 2017, pero no sucedería, y en abril de 2018 tenemos el gran shock que fue la muerte de Avicii, la repentina muerte de Avicii en Oman. Ya no solo a nivel mediático fue sorprendente, muchos de los artistas que le conocían mencionaron que realmente no se lo hubieran esperado para nada en ese momento. Y esto, por ejemplo, afirmó en la radio escasos días después que Avicii había hablado con él y que le decía que estaba mucho mejor, que se sentía con muchas más ganas, que estaba viendo la luz al final del túnel, y que de hecho estaba pensando en asistir a Ultra Music Festival 2018 para ver el gran regreso de Swedish Host Mafia, que era todo un acontecimiento en aquel momento. Por su lado, Leibad Luke, uno de los grandes amigos de Avicii en esa industria, también mencionó que no se lo esperaba para nada y que estaba terriblemente consternado por el suceso. Después de toda esta introducción ya podemos empezar a hablar del álbum, puesto que no voy a hablar de teorías conspiranoicas ni más al respecto del fallecimiento de Avicii, puesto que tampoco creo que merezca la pena, pero sí que un año y tres meses después de que falleciera, Universal anuncia que van a lanzar un álbum póstumo con todas esas canciones que se estaban creando. A partir de aquí sí que es verdad que me voy a poner muy crítico y juicioso con este proyecto, y eso no quiere decir que tengas razón. Muchas de las cosas que voy a decir son meramente teorías, las que no lo sean diré precisamente por qué no lo son, pero sí que es verdad que hay muchos detalles de este álbum que dan que pensar, y sobre todo que te revelan que realmente lo que hay presentado de Avicii en Team, que es como se llama el proyecto, no es verdaderamente la obra del artista que todos conocemos. Por ejemplo, volvemos a no encontrar en este listado ni una sola de las canciones de febrero de 2017. Estamos hablando de canciones que estaban bastante avanzadas, sobre todo lo que habíamos escuchado musicalmente, ya tenían bastante composición. Y cuando vemos la serie de vídeos, que sobre todo es un gran refuerzo para poder hacer este vídeo, que es The Story Behind of Team, esta serie de vídeos en las que se habla una a una de cada canción, vemos que hay canciones que apenas tenían una melodía. Como hemos dicho antes, Avicii era extremadamente prolífico, era extremadamente trabajador, y podía ver cientos de melodías guardadas en su ordenador sin llegar a conclusión de cuáles merecía más la pena publicar que otras. Pero sabían el concepto del proyecto, que vamos a hablar ahora de él, sabían realmente de lo que Avicii quería hablar, y sin embargo yo creo que Universal fue terriblemente poco cuidadoso en el lanzamiento de este álbum. El anuncio del álbum se realizaría a través de un vídeo en el que aparecerían el padre de Avicii y hasta el director de Universal, Suecia, y que al final del mismo vídeo se dice que el proyecto tendrá 16 canciones. Sin embargo, al final el álbum tendrá solo 12. La verdad es que todos pensamos que esto podría significar que habría una edición deluxe, pero no ha sido así, llevamos más de un año desde que se lanzó el proyecto. Es verdad que se han lanzado piezas, unas composiciones adaptadas, como por ejemplo Forever Yours, que la terminó Caigo, pero eso es algo distinto, en definitiva son como tributos a Avicii. Forever Yours es una canción que ya se presentó en 2016 y que realmente no sabemos si tiene que ver con este proyecto o no. Per Sandin, director de Universal, Suecia, habló de las ideas que Avicii tenía detrás del proyecto, unas ideas muy claras y que se suponía que habían utilizado también ellos para componer el mismo. Sin embargo, es eso, es como poco cuidado a la hora de trabajar una idea conceptual muy clara que Avicii utilizó, que sería la siguiente. Avicii, como curiosidad, con una sola I, significa el nivel más bajo del infierno budista. Y además, en una época, Avicii se encontraba en Florencia, y era una época en la que Avicii estaba tremendamente interesado por el trabajo de Dante Alighieri y sobre todo de infierno y comenzó a trabajar en estas ideas y a relacionarlas con su vida, a la realidad de estar en el infierno, en lo más bajo de uno mismo, en lo más duro, y llegar al cielo, todo este trabajo desde el infierno, desde lo más bajo hasta lo más alto. Avicii le dijo claramente a Per Sandin estas ideas, de hecho, él mismo lo dice en su vídeo. Le dijo además que Heaven, su canción con Chris Martin, cantante de Coldplay, tenía que ser necesariamente sí o sí la última del álbum, para que se reflejara ese ascenso desde lo más duro hasta lo más alto. Sin embargo, si vemos el álbum y el orden del álbum, ¿dónde está Heaven? En segunda posición. Hay una cosa que verdaderamente yo personalmente no entiendo, y es como si afirmas claramente que Avicii te dijo que quería que esa canción fuera la última, ¿por qué no la pones la última? O sea, ¿qué te cuesta si es orden de canciones? Tampoco estamos hablando de algo extremadamente complejo ni raro. Se nota, por ejemplo, que ahí hay mucha intencionalidad respecto a los singles y tal. Es verdad que ellos dicen que no quieren crear hits, sino simplemente sacar adelante la obra del artista, y luego Heaven, la segunda canción, pues eso, para tratar de continuar con la popularidad, ¿no? para tratar de sacar las canciones más exitosas, en cierta manera. Universal, ¿no quiso hacer caso a Avicii, o por lo menos no del todo? ¿O no se atrevió a componer conceptualmente el proyecto como él quería? En cualquier caso, yo creo que seguramente si Avicii lo hubiera, sería una de las cosas que más lamentaría, y que yo personalmente también más lamento, y es que se nota que hay un trabajo conceptual detrás del álbum, el proyecto más conceptual de todos los que ha hecho, en el que cada una de las canciones tiene un significado, y por eso he decidido reordenarlas, para trabajar el mensaje detrás de Tim. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto de este álbum está manipulado por la discográfica, y cuánto realmente tiene que ver con los amigos que verdaderamente conocían a Avicii, y que querían sacar algo en sintonía con el artista. Personalmente, lo que más me hace desconfiar de este proyecto es que la gran mayoría de artistas que aparecen en él pertenecen a discográficas de Universal. Es verdad que hay artistas como Vargas Alagola, Carl Fall, que al final son los que se han encargado de la producción del proyecto porque, sinceramente, no lo podría haber hecho otro. Eran los únicos que verdaderamente conocían al artista. Pero, por ejemplo, Chris Martin, que no es de Universal, no está referenciado dentro del álbum. Bond, que es un vocalista de música electrónica de bastante escaso recorrido, no tiene ninguna referencia dentro de las historias de Avicii, no se esperaba ninguna colaboración con él y ni siquiera aparece dentro de esos The Story Behind. Es para mí el ejemplo más claro de un artista impuesto por la discográfica para meter unas vocales que todavía no habían sido grabadas. O, por ejemplo, el caso de Imagine Dragons en una canción que ya había sido publicada en True en su primer álbum, Heart Up On My Sleeve. ¿Qué necesidad hay de volver a lanzar la canción? Un artista exitoso como es Imagine Dragons que os podéis imaginar de qué discográfica es, de una filial de Universal. Es que hasta el tío sale en el vídeo con la canción de Interscope Records, o sea, por favor, es que es descarado. En cualquier caso, voy a tratar de hacer un poco justicia al proyecto y a mencionar este orden de canciones que, bueno, pueden tener pequeñas diferencias, una posición arriba, una posición abajo, pero que sobre todo tienen tres claras etapas, tres claras fases dentro del proyecto. Una primera fase en la que se habla del sufrimiento, de escapar de esa realidad tan dura. Una segunda fase en la que el artista o la persona de la que se habla comienza a resarcirse de toda esa situación y comienza a expresarse y a liberarse. Y por último, una tercera fase en la que es un canto a la alegría, a la libertad, a sentirse bien con uno mismo y a celebrar las cosas que nos hacen sentir bien. Por ello, la primera canción que yo pondría sería, sin lugar a dudas, en este caso, Peace of Mind, cantada por Vargas a la gola, también producida por ellos, es claramente una de las canciones más dolorosas y rompedoras de toda la historia de Avicii. Hablamos de una canción en la que se expresa con mayor claridad que ninguna otra el sufrimiento que estaba viviendo y que ellos mismos lo decían. Es una canción que prácticamente no podían escuchar después del fallecimiento del artista. Una canción en la que se ve con claridad todo eso que le estaba destrozando por dentro. En la letra se habla sobre todo del problema de las redes sociales, de la velocidad del mundo. Un mundo en el que no hay tiempo para parar, no hay permiso para darse un momento para respirar y pensar en uno mismo. Al final, Avicii trata de reflejar con fuerza eso y yo creo que tiene que ser la primera canción porque es yo creo que donde se refleja lo más oscuro y lo más bajo de la tristeza del artista. En segundo lugar pondría Heart Upon My Sleeve que personalmente si pudiera simplemente la quitaría del proyecto pero bueno si hay que poner la serie en el segundo puesto porque en definitiva también es una canción muy dolorosa y muy emocional. Hay que tener en cuenta que esta canción la escribió Imagine Dragons después de la muerte de Avicii que yo creo que también tiene mucha referencia a la desaparición del artista ese donde estás me siento solo me siento roto sin ti ese sentimiento yo creo que trataban de hacer referencia al propio artista a la muerte de Avicii pero en cierta manera supongo que conecta bien con ese mensaje de Avicii con esa soledad con esa tristeza interior que el artista estaba sufriendo así que yo creo que encaja bien dentro de este segundo puesto. La tercera canción sería Hold The Line la canción con Arizona en la que comenzamos a ver como el artista se niega a quedarse ahí comienza a hablar a decir que hay que aguantar que hay que persistir y que a pesar de que estés en el momento más duro hay que tratar de mantenerse ahí y no abandonar y seguir al frente. La verdad es que es un mensaje complejo triste sobre todo teniendo en cuenta el desenlace de Avicii que no está muy cohesionado con la realidad de la canción pero en cierta manera es un mensaje bonito ese vamos a resistir no queremos abandonar que se sucedería un grito de auxilio este grito de auxilio no puede ser más evidente es O.S. Aloe Black comenzó a trabajar en la canción después de la muerte de Avicii es verdad que el artista había dicho que quería que fuera con él la canción pero no había nada antes de que muriera sí que estaban creadas la melodía sobre todo a nivel sonoro estaba prácticamente hecha entera Aloe solo tenía que poner su voz y la letra refleja muchísimo del artista es ese grito de socorro esa ayuda por favor que Avicii lanzó en un momento dado sobre todo a su gente cercana y que sobre todo ya habla muy claramente de lo que le va a lanzar fuera de ese sufrimiento en cierto momento de la canción dice no necesito mis drogas podemos ser amantes a tiempo parcial empieza a hablar de ese amor de esa persona que le va a sacar de ese sufrimiento la referencia a las drogas es tremendamente explícita toda esa referencia al consumo irresponsable en cierta manera de fármacos de drogas de alcohol que el artista había ido llevando con el tiempo y que parece que finalmente gracias a esta persona a este amor conseguirá dejar atrás la quinta canción del proyecto para mí daría comienzo a la segunda fase a la segunda etapa del álbum es una etapa en la que el artista comienza a dejar de hablar de su sufrimiento interno y empieza a hablar al mundo y a decirle explícitamente que se vayan a la mierda eso es básicamente lo que le dicen muchas de las canciones al mundo entero en definitiva esta canción Freak habla clarísimamente de eso dice no quiero que me vean así no quiero que veas lo deprimido que he estado pero en cierto momento le da la vuelta al asunto y dice un momento ¿quién eres tú para juzgarme y para entender lo que he pasado? que te den es que lo dice así dice que te den tío a lo mejor tú eres el friki a lo mejor tú eres el rarito que no eres capaz de comprender el sufrimiento humano y el sufrimiento psicológico de una persona en definitiva está diciendo ¿quién eres tú para juzgarme? y ese es como el cambio de registro que pasa de una fase a la otra en la siguiente canción sigue hablando de toda esa crítica que estaba sufriendo seguramente uno de los momentos de mayor presión que sufrió el artista fue cuando decidió cancelar shows en el final de 2016 en un momento en el que a pesar de que se había comprometido a cumplir esos shows se da cuenta de que psicológicamente no puede con ello y comienza a cancelar en el documental de True Stories de Avicii se ve al artista hablando de ello a que eso le podía granjear una mala reputación pero que estaba dispuesto a asumirlo con tal de no realizar esos espectáculos hay que tener en cuenta que es muy duro darte en cuenta en marzo que estás fatal y que necesitas bajarte de los escenarios y seguir haciendo shows en residencias en discotecas durante 5 o 6 meses hasta agosto por ello esta canción habla claramente de eso de esa mala reputación que obtuvo por culpa de la cancelación de esos shows y también un poco de los seguidores de todos esos seguidores que en cierta manera se estaban sintiendo defraudados porque no estaban recibiendo lo que esperaban del artista y que bueno el artista simplemente decía sí tendré una mala reputación pero espero salir de aquí o sea no pasa nada poco a poco la siguiente canción sería tough love una canción de amor en la que recuperamos ese mensaje de eso o es esos amantes a tiempo parcial se dan cuenta de que se quieren cada vez más y más y que tienen que luchar por ello que quieren de verdad hacer perdurar ese amor y que no les importa el sufrimiento y el sacrificio que requiere ain't a thing es la siguiente canción que colocaría y es la que ya empezamos a ver a una bichi desatado a una bichi en el que empieza a decirle a todo el mundo que ya basta que se acabó claramente en la letra se dice estoy perdiendo la paciencia le voy a decir a todo el mundo que se ha acabado todos los aprovechados todos los enchufados todos los listillos pueden buscarse a otro porque yo simplemente estoy harto de aguantaros y de seguir sufriendo por culpa vuestra eso es esta canción momento definitorio en la carrera de Ichi en el que dice primero me tengo que poner a mí y después al resto claramente todos hubiéramos deseado que no hubiera tenido ese fatídico final que se hubiera dado cuenta antes de esto pero en cierta manera es bonito verlo reflejado en su escritura en su letra en su música y ver que la psicología de un artista es muy importante y muy compleja y que hay que cuidarla mucho en Excuse Me Mr. Sir esto llega ya al máximo extremo en el que habla claramente de una persona que hasta el padre de Avicii llegó a mencionar como el causante directo de su muerte hablamos de Aras Purnori el manager de Avicii claramente la persona que le llevó al estrellato pero que también la hizo sufrir muchísimo un manager que no valoraba para nada la psicología del artista y que llegó a poner al límite a Avicii en varias ocasiones incluso hasta en 2016 motivo claro por el que decidió parar y un momento en el que Avicii decidió finalizar su relación profesional con Aras y que aquí tiene la referencia más clara habla de la presión que el manager ponía sobre él de ese intento de Aras de ponerle como el villano de ponerle como la mala persona por no cumplir las expectativas que él y el resto ponían sobre él y también un mensaje de estoy harto mira aquí soy yo el que importa el que valgo y estoy haciendo millones y vosotros os estáis aprovechando de esa causa sin entenderme sin valorarme y simplemente haciéndome sufrir Avicii se resarce expresa todo su mensaje se quita de en medio esa mala vibra de ese mal sentimiento y llegamos a la tercera fase esa fase de liberación de sentirse bien con uno mismo y de estar feliz de verdad una parte en el que el amor lo es todo ese amor que le lleva al cielo en la última canción pero que primero pasará por Fates Away una canción de tránsito en la que dice claramente que todo ese sufrimiento simplemente desaparece con el tiempo que si eso no te parece bonito habla de ese sufrimiento que se desvanece cuando estoy contigo esa persona que realmente es la que le sana le cura y le consigue hacer feliz una persona que tiene referencia a la vida real a una relación sentimental de Avicii y que tendrá acopadas las tres últimas canciones del proyecto en la undécima canción Never Leave Me dice con claridad desde que la conocí soy feliz podéis ver cómo hemos evolucionado desde abajo desde el mayor momento de desesperación por parte del artista a un momento de real felicidad de sentirse bien con uno mismo y eso por supuesto se refleja más que nada en la última canción que es Heaven la canción que Avicii habría querido que fuera la última del proyecto que finalmente él no lo fue pero que todos los seguidores sabemos que en cierta manera es la obra definitiva del artista siempre he mencionado como el siguiente hit de la carrera de Avicii es una canción que con su muerte cobró un significado totalmente distinto un significado en el que él ya está en el cielo en el que él ha superado toda esa vida de sufrimiento de una realidad dura y se encuentra en el cielo esperamos que contento esperamos que feliz recordando los buenos momentos de la vida la letra realmente incide que cuando está con esa persona que le hace feliz él se siente como en el cielo y en definitiva esperamos que que así sea que en cierta manera el legado y el espíritu de Avicii permanezca en un paraíso y en un mundo de recuerdos bonitos y que no esté tan asociado con esa parte de sufrimiento tan dura que vemos al final madre mía ya está esta es la disección parte por parte del álbum espero que os haya gustado que os parezca interesante este formato en definitiva como podéis ver soy un auténtico fanático del artista y he estado bicheando sobre todo un montón para que no se me escapara ningún detalle en definitiva de eso se trata el mensaje detrás de en diseccionar al completo la idea conceptual de álbumes y de ver qué esconden detrás de ellos y nada no tengo mucho más que decir por mi parte de este álbum seguramente no sea la mejor obra de Avicii personalmente para mí es la peor pero también por todas las circunstancias y un poco todo ese caos que había detrás de su creación y de su realidad también es verdad que Avicii en Avicii 01 estaba ya sufriendo una reconversión musical estaba tratando de convertirse en un músico más versátil y más amplio con una sonoridad mucho mayor pero tratando de no esquivar y no abandonar esa música electrónica que le había hecho tan famoso y eso había provocado que ciertas canciones no tuvieran mucha coherencia en sí mismas y en este álbum también se nota en cierta manera eso y bueno puede que justo por ese motivo no sea tan excelente como lo fue True pero también es bonito porque es el proyecto en el que más del pensamiento y del espíritu de Avicii hay reflejado y también en cierta manera yo creo que es bonito por lo desgarrador que es conocerlo al completo y poder escucharlo y sentir como Avicii te está hablando a lo largo de todas esas canciones así que nada nos vemos en próximos vídeos de Cubo Proyecto Musical por aquí vas a tener alguna lista de reproducción o algo para que sigas viendo contenido exclusivo que lanzamos semanalmente en Cubo y bueno nos vemos en la próxima hasta luego